En juegos anteriores, ahora la cubre José Antonio Ríos, regresa a la receptoría, Raúl Gutiérrez, ahora en cuenta de uno, vale dos strikes. Arranca Ahumada para la segunda, va al tiro a la segunda base, vamos a ver la jugada, lo van a poner fuera. De esta manera va a terminar la entrada, intentó avivarse Edgar Ahumada, sin embargo mejor el disparo por parte de Navarrete. Se van tres entradas completas, el marcador sigue igual, Padres dos, Japac uno. Como legislador, sé que hay mucho por hacer en materia de seguridad, de desarrollo económico, de desarrollo social. Por ello y por más, estamos trabajando fuertemente en el Congreso del Estado. El momento adecuado es hoy, súmate a trabajar por un mejor futuro para todos. Gómer Monárez Meganoticias.mx El único portal informativo en México, donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video. Meganoticias.mx Entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras. Meganoticias.mx Con reportes de nuestros más de 100 reporteros y colaboradores. Interactúa con nosotros en redes sociales. Meganoticias.mx El valor de estar bien informado. Este regreso a clases necesitas mucho velocismo. Internet de máxima velocidad de megacable. Hasta 100 megas de velocidad para que bajes lo que quieras de inmediato. Comunícate con todos tus dispositivos sin detenerte. Comparte información y chécate todo lo que te interesa de la forma más veloz que existe. Contrata internet de megacable por solo 200 pesos más al mes. Este regreso a clases llégale al velocismo. Megacable. Amigos, de vuelta estamos para la apertura del cuarto capítulo. Desde el Oscar Hernández Chávez donde Capac está siendo vencido de manera parcial por padres. Dos carreras a uno. El juego es joven. Y se mantiene en la loma por el equipo acuático. Ni más ni menos que Julio Gutiérrez, el nativo de Guasave. Quien se verá las caras a los siguientes rivales. Atención, va ante Arturo Saiz, Luis Navarrete y también ante Misael Reyes. Aquí está el lleno pletórico aquí en el Oscar Hernández Chávez. Así se vive un juego en el cual se decide quién es el campeón. Arturo Saiz quien en el capítulo número dos castigó de manera brutal a Julio Gutiérrez. Así es, el hombre del partido hasta el momento es quien batea a Arturo Saiz. Se despachó con tremendo cuadrangular en la primera entrada. En la segunda entrada, mejor dicho. Ante el mismo lanzador Julio Gutiérrez. Se encontró en los senderos a Ariel Torres. Se lo llevó por delante para un cuadrangular de dos carreras producidas. En esta postemporada se ha llevado conrones. Y aquí está la repetición. Vámonos, vaya a buscarla. Pero en órbita, le dijo a Julio. La mandó a volar a esa pelota Arturo Saiz. Ahí el lanzamiento directo a la humanidad de Arturo. Sin embargo, alcanza a esquivar el lanzamiento. Saiz. Aquí la repetición del picheo totalmente descontrolado de parte de Julio Gutiérrez. En esta postemporada llevado conrones Saiz. El primero se lo pegó a Cristian, el chino román de Forza Gómez. En el juego, el cual definió el pase a la final de Padres. Aquí está el batazo. Vamos a ver Alcaraz, del 6 al 3. Adiós. El que sigue, por favor, Padres, dejó en el camino al PITS. Y también a Forza Gómez, barriéndolos. Mientras que Japán a René Produce y a Deportivo Gen. Como René, fue a tres cuerdos. Aquí estamos viendo la repetición del batazo de Saiz. Le metió piernas Saiz. Batazo lento, pero mejor el disparo por parte de Javier Alcaraz para que caiga el primero. Ahora viene el nativo de La Palma Navolato, Luis Navarrete. Quien fuera firmado por el béisbol profesional, por lo que pasa. Este receptor de tremendas cualidades. Un hombre defensivamente importante. Y a la ofensiva, sabe Julio que también es muy bueno. Aquí, hacia el jardín derecho, conecta el sencillo Navarrete. Que ahora va de 1-1 en el segundo capítulo. Se envasó gracias a un pasaporte. Y le dejó caer al bat, Luis Navarrete, el lanzamiento que iba en la zona de afuera. Vamos a ver la repetición. Ahí la ubicación del picheo, ahí el swing por parte de Navarrete. Hacia banda contraria para el imparable. Y con un out se estaciona en la inicial. Por cierto, saludos cordiales para la señora Rosario y para el señor Luis. Quienes son padres de este gran pelotero, Luis Navarrete. Quien acaba de conectar, imparable. Veamos qué tal luce la ofensiva. Y ahora, Misael Reyes, quien va de 1-1 en este encuentro ante Julio Gutiérrez. El duelo de poder a poder, Saúl. Los dos mejores lanzadores que hay en la liga. Julio Gutiérrez ante José Ángel Ríos. Y las dos mejores ofensivas. Capac contra Padres. Vaya que ha sido una final. Que ha dejado un tremendo sabor de boca. Así que hemos tenido de todo, Bambino, en esta serie final defensiva. Pateo, cuadrangulares. Así es, manos atrapadas. Robos de base. Ha habido de todo en esta serie final. Ambos equipos muy completos en todos los departamentos. Algo que se nota en la calidad de los equipos. Y hoy estamos viendo un tremendo juego de pelota. Hasta el momento lo gana el equipo de Padres. Dos carreras por uno. Julio. Allá está conectando Misael Reyes. A los terrenos del jardín central el Titúy García. Se coloca, acude a la City. Captura para el segundo out Gutiérrez. Ya retiró Arturo Saez y también lo ha hecho con Reyes. Veamos qué tal luce Pedro Velázquez. Ya hay dos outs. Viene a batear Pedro Velázquez. Quien batió un machucón. Le dio con la punta del VAD en la segunda entrada. En ruta del 1 al 3 se fue retirado. Y ahora con dos outs y Navarrete en la inicial. Enfrentarse por segunda ocasión a los picheos de Julio Gutiérrez. Al ritmo del símbolo, del símbolo Bastea. Pedro Velázquez. ¿Es así o más animado? El lanzamiento que ha cantado el strike. Bueno, los aficionados de ambos equipos, aún con esa tensión que se siente, saben que el marcador aún no hay nada para nadie. Y a pesar de que el equipo de padres está ganando dos por uno, es por la mínima la ventaja que tiene el equipo de los Frailes. Julio viene con la recta abierta y ahí está la pelota afuera de la zona de strike para Pedro Velázquez. En el rol regular, Velázquez. Batió para 189. Una temporada difícil. Y bueno, aquí puede sacarse la espina. Ante Julio Gutiérrez, quien fue el mejor lanzador de la temporada regular. Y aquí puede catapultar su gran campaña hacia la banda contraria a Velázquez en terreno de fauna. Porque no hubo equipo que le pudiera batear a Julio. Saúl, hablábamos del calor. Y hay que ver al umpire principal, Fernando Valenzuela Bejarano. Cómo está sudando, cara. Sí, vaya manera. No respeta el sol. De transpirar por parte de Fernando Valenzuela de La Palma. De La Palma es este umpire. Allí está con la recta alta. Vámonos, arrivederci. Ahí te ves, le dice Julio Gutiérrez. Y con esa pieza, con esa pieza, dice Julio. Vámonos, vámonos a descansar. Ponche tirándole para Pedro Velázquez, amigos. Se han ido ya, se han ido ya a tres y media. Padre sigue adelante. Dos por uno, vence Ajapá. Como legislador, sé que hay mucho por hacer en materia de seguridad, de desarrollo económico, de desarrollo social. Por ello y por más, estamos trabajando fuertemente en el Congreso del Estado. El momento adecuado es hoy. Súmate a trabajar por un mejor futuro para todos. Gómer Monárez Meganoticias.mx El único portal informativo en México Donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video Meganoticias.mx Entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras Meganoticias.mx Con reportes de nuestros más de 100 reporteros y colaboradores Interactúa con nosotros en redes sociales Meganoticias.mx El valor de estar bien informado Este regreso a clases necesita mucho velocismo Internet de máxima velocidad de Megacable Hasta 100 megas de velocidad para que bajes lo que quieras de inmediato Comunícate con todos tus dispositivos sin detenerte Comparte información y chécate todo lo que te interesa de la forma más veloz que existe Contrata internet de Megacable por solo 200 pesos más al mes Este regreso a clases Llegale al velocismo Megacable Amigos de vuelta estamos en esta fiesta deportiva que es La gran final del ritmo de primera fuerza aquí en Huracán El juego que define todo El juego en el cual sabremos Saúl García Si padre será bicampeón o después de 30 años Capac vuelve a celebrar una corona Vámonos a la parte baja del cuarto capítulo Ríos continúa en la loma Se verá las caras ante los siguientes oponentes Ante Raúl Gutiérrez Ante José Antonio Ríos Y también contra Eduardo El Chato León Así es, Bambino quinto, sexto y séptimo Los que vienen a batear por parte del equipo de Japá Quien se quedó bateando en el turno anterior fue Raúl Gutiérrez Recordar que el último out fue el out a segunda De esta ahumada El intento de robo Aquí está Gutiérrez quien conectó Imparable en su primera oportunidad en este encuentro Fue el segundo capítulo donde pegó esa línea tendida Para envasarse y posteriormente anotó Julio Raúl, el primo de Julio Ahí está el batazo Veamos qué tal Giovanni Rivera Cruza Del seis al tres el que sigue por favor Veamos qué tal ahora José Antonio Ríos Temprano se va Raúl Y sigue el Popeye Aquí la repetición tremenda Manos de Giovanni Rivera Así es Bambino en la profundidad ahí del shortstop Buena también la jugada por parte de Ariel Torres El tiro era bajo Sin embargo logra concretar la jugada de Ariel Torres Hay un out Amigos por cierto Damos el siguiente informe El mes de agosto Se estarán reconociendo las viejas glorias Del béisbol de los años 60 y 70 y más A fines del mes en curso Este evento tendrá espacio en el estadio Ignacio Cisneros Del club La Caria Así que atentos a la invitación Ahí está el reporte Y bueno qué bueno que se les haga la distinción y los festejos A estos grandes personajes Del béisbol aquí en la localidad Capac no es campeón desde la temporada Número 3 del béisbol de primera fuerza Aquí en Culiacán Sinaloa Donde vencieron al equipo de Correos En aquel super lejano 1978 Capac se llevó el título bajo el mandato De Francisco de la Rocha Ahí está con el slider Vámonos El que sigue por favor De Ríos a Ríos Ponche para el Popeye Y viene ahora Eduardo El Chato León Sí, le vino con el lanzamiento rompiente ahí José Ángel Ríos a José Antonio Ríos Abanica y no encuentra nada para el segundo out Al ritmo de Creedence Y Have You Ever Seen The Rain Está Ríos Está bateando el Chato León Mientras vemos la siguiente nota Saúl Sí, el equipo de padres venció 7 por 3 a Capac Y se colocaban a una victoria De conseguir el bicampeonato De la liga de béisbol a Capac Eso lo que sucedió en resumen En el primero de la serie Entre Capac y el equipo de padres Ahora estamos en un tercero El equipo de Capac Regresó en la serie Al vencer 10 carreras por uno en el segundo Encuentro, aquí vamos a ver El toque de pelota del Chato a mano limpia La intentaba el Firri Pero hasta ahí llegó La intención de ponerlo fuera Al Chato León Quien consigue la base Gracias A esa A esa pizca de viveza De astucia De picardía Por eso que consigue El infirgir Sí, trató de hacer la jugada A mano limpia Ariel Torres Sin embargo No puede quedarse con la pelota Vamos a ver aquí la repetición Sorprendiendo con dos outs El Chato León Y me daba la impresión Que tenía tiempo ahí Oscar Torres Prefirió hacer la jugada A mano limpia Se convirtió en un infil hit Para el Chato León Aquí batea Núñez Quien en su primer turno Recibió pasaporte Cortesía de Ríos Buena vista le puso a ese turno Aquí los números en el rol regular Batalló mucho Núñez Quien venía de un rol protagónico Con la UAS Y a pesar de eso Bambino Le dio mucha confianza Confianza a Orlando Sánchez A este pelotero Jugó muchos partidos Juan Carlos Núñez Pero en estos playoff Ha mejorado mucho En cuanto a lo Ofensivo Comentamos Con mejores contactos Y con mejores turnos Y turnos Que han terminado Muchos envases por bola Se han basado también Juan Carlos Núñez En ese ringlón Tiene muy buena vista Este pelotero Y con poder ocasional también Ríos Uy 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 El rectazo justamente A la parte del hombro Que conecta A J.C. Núñez Quien sin hacer Quien sin hacer espavientos Se va hacia el inicial Aquí la repetición Del pelotazo Saúl Justamente En el brazo Donde está El tríceps Es ahí donde hizo Contacto El rectazo El rectazo De José Ángel Ríos Y ahí va El coach de Piché A platicar con su lanzador Ríos Quien bueno Seguramente La estamina Ha batallado mucho Con ella Saúl Ya que ha tenido Muchísima actividad En esta post temporada Él ha abierto En los tres juegos De esta serie final Y ahí está Platicando con él El coach de lanzadores Rafa Rojo El manager Se mantiene En el tag out Rafa Quien ya presume Un título De Liga JAPAC Otro De la Intersindical Nocturna Uno más De segunda fuerza Bueno Tiene dos campeonatos En segunda fuerza Rafa Rojo Quien va Por el bicampeonato Del béisbol JAPAC Así es Y recordar también Que perdió La final Ante el equipo Del CENTE Hace Exactamente Dos temporadas Así es que también Con posibilidades Aquí De Sumar el bicampeonato Para el equipo Para el equipo De padres Que han estado Peleando las finales Bambino También Tremendos Números Los que han puesto Sus peloteros Zurdo Zurdo contra zurdo Amaga Amaga con tiradas En la trayectoria Y en la trayectoria Captura Pedro Velásquez Para que caiga El tercer out Amigos No hay novedad Se han ido ya Cuatro completas Y padre sigue adelante Dos por uno Vence a JAPAC Como legislador Sé que hay mucho Por hacer En materia de seguridad De desarrollo económico De desarrollo social Por ello Y por más Estamos trabajando Fuertemente En el Congreso Del Estado El momento Adecuado es hoy Súmate a trabajar Por un mejor futuro Para todos Gomer Monárez Meganoticias.mx El único portal Informativo en México Donde puedes ver Todo el acontecer De tu ciudad En video Meganoticias.mx Entérate en vivo Con los noticieros De tu ciudad O consúltalos En el momento Que quieras Meganoticias.mx Con reportes De nuestros Más de 100 reporteros Y colaboradores Interactúa con nosotros En redes sociales Meganoticias.mx El valor De estar Bien informado Este regreso A clases Necesitas Mucho velocismo Internet De máxima velocidad De megacable Hasta 100 megas De velocidad Para que bajes Lo que quieras De inmediato Comunícate Con todos Tus dispositivos Sin detenerte Comparte información Y chécate Todo lo que te interesa De la forma Más veloz Que existe Contrata Internet De megacable Por solo 200 pesos Más al mes Este regreso A clases Chécale al velocismo Megacable Regresamos Y estamos De vuelta En el Oscar Hernández Chávez En compañía De San García Le saluda Javier Sedano En este duelo Definitivo Del béisbol De primera fuerza Aquí en Curacán La gran final Capac está cayendo De manera parcial 2 a 1 Antepadres Estamos en la apertura Del quinto capítulo Se mantiene Julio Gutiérrez El este largo Aza vence El hombre Del 9 a 0 Y estamos viendo De nueva cuenta El resumen Del segundo juego De la final Capac deja Padres 10 carreras Por una Anotando 10 hits Sin error Y Padres Con 4 hits Y un solo Error Recordar que De esos 10 hits 3 fueron Cuadrangulares Del equipo De Japac Dos de ellos Fueron de José Antonio Ríos Quien hoy cubre La primera base El otro fue El bateor Designado Edgar Ahumada Estamos Domingo A la mitad Del juego De pelota La quinta entrada En su apertura Y sigue llegando La gente Mamino Así es Ante José Ángel Sepúlveda Se ve Las caras Julio Gutiérrez Aquí con el toque De pelota Pero en terreno De foul Y ahora si Mamino Vamos a corregir Lo que dijimos De José Sepúlveda Este pelotero No es de Guamuchi Es de Guasave Y comentábamos Él Pertenece A una banda Que la banda Si es de Guamuchi Este pelotero Hizo su Béisbol infantil En la ciudad De Guasave En las pequeñas ligas Y bueno Él Este pelotero Toca con la banda Fortuna De Guamuchi Es el nombre De esta Agrupación En la que Él Realiza Sus Actos musicales Fortuna De Guamuchi La banda Fortuna De Guamuchi Así es Este pelotero Jugó Con el club Juan José El club San José De Guasave Empezó a los cinco años En el béisbol infantil Y hoy lo vemos Vestido de padre En la liga de béisbol Hapag De primera fuerza También Participó En universidades La más reciente En la ciudad De Monterrey Representando A la universidad Autónoma De Sinaloa En lo que se le puede Comentar De este pelotero José Sepúlveda Hoy Jugador Del equipo De padre Ahí está Gutiérrez Con el lanzamiento Hacia abajo La cuenta En dos y dos Para Sepúlveda Quien lleva La música En las venas Nos relata Saúl García Y bueno El béisbol Y la música Van de la mano Imagínate Un juego de pelotas Y la amenización De la música Imagínate A Mariano Rivera Sin Metallica A Grey Kimball Sin Gus and Roses No causarían Tanto Tanto bullicio En la fanática Sí A mí no De esos peloteros Que terminan En convertir Al titán Sin el mariachi loco En clásicas Esas canciones Porque los peloteros Tienden a elegir Su canción Que más le gusta Su estilo O género Musical De su agrado Para el momento De hacer su Aparecido Allá está El batazo Alcaraz El 6 al 3 Vámonos Dice Cholo Aquí Con todo Y el golpe Que se lleva Julio Gutiérrez Ahí Alcaraz Hace la jugada Ahí viene A checar El trainer Del equipo De Japán Aquí vamos a ver La jugada Cerrada En el inicial Sin embargo Antes El disparo De Javier Alcaraz Para que caiga El primer out La pelota Le dio En la pierna Izquierda A Julio Gutiérrez Un batazo Que se leó Muy sólido Del bate De José Sepúlveda Y bueno Él ya está siendo Tendido Estaba siendo Tendido Julio Gutiérrez Todo parece Que ya Vuelve a la normalidad Y ahí vemos A Julio Empapado En sudor Fue el trainer A ver como estaba Tras ese Pelotazo Pero está En últimas condiciones Para seguir En el montículo Se va retirado Bueno Se fue Mejor dicho Sepúlveda Ahora Viene Arturo Núñez Quien va De dos Nada Fue dominado Con fly Hacia el jardín central En el primer capítulo Mientras que en la tercera entrada Javier Alcaraz Se encargó De despacharlo Mientras vemos Ahí en ese marco La fanaticada Entre ellos Sergio Torres Presidente municipal Y también Jesús Y era Laura El ingeniero El ingeniero El gerente general De la junta De agua potable Y alcantarillado Una buena noticia El día De ayer Saúl Para el béisbol Nacional Mientras Mientras aquí Julio Provoca Que conecte De Faúl Núñez Fue el campeonato Que obtuvo El combinado Mexicano Categoría 12 años En la serie mundial Carl Ripken Jr. Allá en Aberdeen En los Estados Unidos Al haber vencido Primeramente A Japón En la final internacional Y en la absoluta Al conjunto De Zone Est El representativo Campeón De los Estados Unidos 5 a 3 Quedó el encuentro Favorable Para los niños Mexicanos Manejados Por el nativo De los mochis José Valdés A quien le enviamos Una notable Felicitación Pero sobre todo A los niños Quienes Lograron Su quinto Título En la serie mundial Carl Ripken Y ese torneo Que cada vez Va adquiriendo Más fama También Por el tremendo Nivel de pelota Que se juega En este torneo Allá está Conectando Núñez Vamos a ver No puede Capturar Juan Carlos Se hace un lío Tremendo Saúra En el jardín Izquierdo Y el gesto De Julio Gutiérrez Lo dice todo Sí Vamos a ver La repetición Aquí El juego De pies Que hace Juan Carlos Núñez Es hacia atrás Eso debe ser De manera Vertical El corrido El recorrido Que tiene que hacer El jardinero Alcanzó En primera instancia A capturar Con la punta Del guante Sin embargo Cae Juan Carlos Núñez Y con él Cae la pelota También Y de esta manera Se coloca En la segunda base Arturo Núñez Ante la molestia También Del mismo lanzador Porque era Estamos hablando Ya de lo que Pudo haber sido El segundo out De esta quinta entrada Sin embargo Ahora no fue El factor sol Fue un mal recorrido Que hizo a la pelota Ya no le eches La culpa al sol Saúl Un pésimo Findeo El de J.C. Núñez Terrible Y mira Nada más La radiata Que vimos Con la anterioridad De Julio Gutiérrez Y no es para menos ¿En qué terminó El primer error De Núñez? En una carrera También En una carrera La cual está Marcando la diferencia Pero veremos Si saca El cero Julio Aquí enfrentándose Ante el joven Parador en corto Giovanni Rivera Egresado De la liga Pequeño Coloquen Giovanni Rivera Fue Ese egresado Comentamos De la pequeña Coloquen Hay varios Salidos de ahí En bares Al igual que él Luis Navarrete El propio Arturo Núñez Y Pedro Velásquez Son gente Egresada De la pequeña Coloquen Ahí está Conectando De falso Se defiende Joe Rivera Ahí vemos Veamos en pantalla A Núñez Y ahora nos damos Cuenta Saúl Cómo está Pesando La ausencia De Alan Osuna Quien está listo Como bateador Emergente Pero no Para Fildear Viene Gutiérrez Allí está Hacia la banda Contraria Conectando Giovanni Rivera Pero en terreno De falso Perigroso Lo batazo Ahí por parte De Giovanni Rivera Le dejó caer el bate A banda contraria Sin embargo La pelota Se abrió De falso En ese combinado Mexicano Que fue campeón Allá En el World Series Saúl Hay un Sinalense Nativo De Guasave Se llama Vidal Sotelo Un cerdito Del cual Hay que seguir Los pasos Pegó cuadrangular Con el cual Produjo tres carreras Y prácticamente Encabezó la victoria Del combinado Mexicano Pero Siguientemente También a todos Los jovencitos Hay que hacer Hay que felicitarlos Hay que darle Su reconocimiento Pero Que no quede ahí Hay que seguirle La pista Hay que ver En que se está Trabajando bien Para los que vienen En ligas pequeñas Continúen con ese Trabajo Importante Y no sea Un título Cada caída De casa Sino que Se vuelva México Un protagonista En los torneos Infantiles Lo cual Provoca Que posteriormente Vengan profesionales Con un currículo Más importante A diferencia De la serie mundial De ligas pequeñas Que se celebra En Williamsport Allá Es Un combinado Representativo Campeón De una región El de Carl Ripken Si son jugadores Escauteados De todo México La mayoría de ellos Vistos En la Olimpiada Nacional Recientemente Concluida Allá En Monterrey Si este pelotero Vidal Sotelo Nos ha tocado verlo Jugar Es un zurdo Con muchas cualidades Primera base Con mucho poder Y en la recta Muchísima velocidad También Y bueno Este torneo Que se celebra Allá En los Estados Unidos Organizado por el mismo Carl Ripken Es Grandes Ligas Emblema De los cereales De Baltimore Un ícono Miebre del Salón de la Fama El hombre que tiene El récord De más juegos Consecutivos En las Grandes Ligas Yo no lo puedo creer Cómo aventarse Más de dos mil Encuentros consecutivos Caray Y estas instalaciones Bambino Son estadios A escala De los de Grandes Ligas Existe también Allá Está abanicando Giovanni Rivera Pero en la antesala Robo de base De parte De Art Núñez Se va con el ponche Entonces Joe Rivera Pero 90 Pie del plato Está ahora Núñez Turno para El Firri Oscar Torres Te comentaba Mimino Hay Estadios Escala De Grandes Ligas Como lo es El Fenway Park Con la barda Del monstruo verde Y también Mimino En este torneo Sí, sí, sí Han participado Recordarás tú El zurdo Que ahora está Prospecto De los Dodgers Julio Urias Junto con el pelotero Que jugó Esta temporada Con fuerza Fernando Guzmán Julio Urias Ahora de Toros de Tijuana Así es Este Julio Urias Se trajo El galardón Como mejor pitcher En su momento En el torneo Al igual de Fernando Guzmán Con el guante de oro En la receptoría Y el equipo También Ganó el campeonato En la modalidad internacional Sin embargo Ya al momento De enfrentarse Contra Estados Unidos No se pudo lograr El campeonato Aquí estamos viendo A los managers Rafael Rojo Fue campeón En la liga de béisbol Japán Por primera vez En el 2014 Suma tres títulos En la liga Intersindical Nocturna Hoy buscando El bicampeonato Este Manager Rafael Rojo Con el equipo De padres En ese Tricampeonato En la nocturna Participó En el último Ya como manager Rafa Rojo Un hombre Que platicábamos Con el antes Del inicio Del encuentro Saúl Una Terrible lesión Jugando béisbol De primera fuerza Con el equipo De Níos Resulta que En una jugada En el jardín central Chocó con Arturo Sainz Quien en ese entonces Jugaba de Outfield Y provocó Que se fracturara La tibia Y el peroné Del pie Derecho Y bueno Y quedó fuera Del béisbol De manera activa Rafa Rojo Mientras aquí Cayó El Al número Tres Eleva El Firri Y de esta forma Amigos Se han ido Ya Un total De cuatro Y media El encuentro Sigue favorable Para padres Quienes ganan Dos a uno A Capa Como legislador Sé que hay mucho Por hacer En materia De seguridad De desarrollo Económico De desarrollo Social Por ello Y por más Estamos trabajando Fuertemente En el Congreso Del Estado El momento Adecuado Es hoy Súmate A trabajar Por un mejor Futuro Para todos Gomer Monares Meganoticias Punto MX El único Portal informativo En México Donde puedes ver Todo el acontecer De tu ciudad En video Meganoticias Punto MX Entérate en vivo Con los noticieros De tu ciudad O consúltalos En el momento Que quieras Meganoticias Punto MX Con reportes De nuestros Más de 100 Reporteros Y colaboradores Interactúa Con nosotros En redes sociales Meganoticias Punto MX El valor De estar Bien informado Este regreso A clases Necesitas Mucho Velocismo Internet De máxima Velocidad De Megacable Hasta 100 Megas De velocidad Para que Bajes Lo que Quieras De inmediato Comunícate Con todos Tus dispositivos Sin detenerte Comparte Información Y chécate Todo lo que Te interesa De la forma Más Veloz Que existe Contrata Internet De Megacable Por solo 200 pesos Más al mes Este regreso A clases Llegale Al velocismo Megacable De vuelta Amigos Desde El Oscar Hernández Chávez En la unidad Deportiva Capac En el campo Estilar En la Victoria Parcial Que tiene Padre Dos carreras A uno Están Imponiéndose Al equipo De la Junta De Agua Protable Y Alcantarillado Curiacán Aquí los saludamos Amigos Desde La cabina De transmisión En compañía De Saúl García Un servidor Javier Sedano Que les habla Llevándoles Hasta sus casas Este duelo El cual Define Quien es el campeón De la edición 39 Del béisbol De primera fuerza Será bicampeón Padres O Capac Después de más De 30 años Obtendrá El título La pregunta Del millón Y no de pesos De dólares Saúl Con eso De que ya Sube y sube Así es Domino Lo pronto Ahora el equipo De Japa A buscar Igualar los cartones Aquí en el quinto capítulo Mejor Imposible La oportunidad Primero Primero Segundo Y tercero A batear Por el equipo De Japa Ahí está Mira Saúl Tanta Es la afluencia Aquí en el Oscar Hernández Chávez Que pide a gritos Bleachers Y más Y más Lugares Para disfrutar Del rey De los deportes Fanáticos Detrás de la barda Literalmente Disfrutando Del juego De pelota Pero A punto de vista De un servidor Saúl Yo creo que están Disfrutando más Los que están Debajo del árbol Porque los que están En pleno sol No creo que están Disfrutando tanto Si A final de cuentas Están disfrutando Bambino Pero de la final De estos dos equipos Tremendo juego De pelota Hasta el momento Dos por uno Está ganando El equipo de padres Y bueno ahí Las gradas Que se colocaron Para esta final Llenas también Detrás de la barda Otras más Y La gente Que vimos Hace unos momentos Debajo del sol No tienen Nada que los pueda cubrir Inclusive Bambino Hay uno arriba del árbol Vamos a saber Allí en el jardín derecho Arriba del árbol Caray Que tremenda vista Presume Saúl García No tan buena La del Pituy García Quien aquí Se va retirado El que sigue Por favor Le dice el Changel Ríos Sin tirarle Con ese Rectazo Con esa Con ese misil Por el puro centro Vámonos Le dicen al Pituy Ahora viene El Cholo Javier Alcaraz La repetición La jala un poco Ahí Luis Navarrete Pero igual La dictamina Ponche Fernando Valenzuela Vejarano Allá está un fanático Qué bárbaro Saúl García Aquí El cuerpo de camarógrafo Ya detectó Aquel fanático Que está Justamente En un árbol Del jardín derecho Mientras Alcaraz Se va retirado Con ese Batazo Al infiel Por la ruta 53 Sí Se fue rápido Primer lanzamiento Javier Alcaraz Le vino con lanzamiento Rompiente José Ángel Ríos Hace el swing Y rola para tercera base Tercera primera Se va retirado Javier Alcaraz Ahora Sigue Abel Rodríguez Quien va De dos nada En el segundo capítulo Tomó la base En bola ocupada Aquí está El bicampeón Enconrones Deja pasar El primer lanzamiento De una recta Que iba Por el centro Suelo de poder A poder El hombre De las rectas Que oscilan Las 90 millas Ante el hombre De los batazos Importantes Y aquí está Con la línea Por la inicial Conecta bien Abel Rodríguez Y ahí está El imparable Con dos outs Y atención ¿Quién viene ahora? Es Edgar Ahumada Sí Aquí sigue el peligro Con dos outs A batear El cuarto bat Bateador designado Edgar Ahumada Hoy De dos nadas Se envasó con bola Ocupada En la segunda entrada Y elevó Al jardín Izquierdo En la primera Entrada Salvo el imparable Arturo Núñez Y captura para El tercer out Amigos Se han ido ya Cinco completas Retiren cuatro Pero consigue El tercer cero De manera consecutiva José Ángel Ríos Padres Gana Dos a uno A Jafá Como legislador Sé que hay mucho Por hacer en materia De seguridad De desarrollo económico De desarrollo social Por ello y por más Estamos trabajando Fuertemente En el Congreso Del Estado El momento Adecuado es hoy Súmate a trabajar Por un mejor futuro Para todos Gómer Monárez Meganoticias.mx El único portal Informativo en México Donde puedes ver Todo el acontecer De tu ciudad En video Meganoticias.mx Entérate en vivo Con los noticieros De tu ciudad O consúltalos En el momento Que quieras Meganoticias.mx Con reportes De nuestros Más de 100 reporteros Y colaboradores Interactúa con nosotros En redes sociales Meganoticias.mx El valor De estar bien informado Este regreso A clases Necesitas Mucho velocismo Internet de máxima Velocidad De megacable Hasta 100 megas De velocidad Para que bajes Lo que quieras De inmediato Comunícate Con todos Tus dispositivos Sin detenerte Comparte información Y chécate Todo lo que te interesa De la forma Más veloz Que existe Contrata Internet de megacable Por solo 200 pesos Más al mes Este regreso A clases Llegale al velocismo Megacable Continuamos amigos Para la parte alta Del sexto capítulo Atención Que hasta aquí Llegó la actividad De Julio Gutiérrez El hombre De nuevo De 9-0 En la temporada Regular Se va Para darle Ahora La bola A Radamés Robledo Julio Gutiérrez Robledo Ahí están Los números En la temporada Regular Bueno Solamente Tuvo una apertura Que fue la única Victoria que obtuvo Ante Águilas De la UAS De la UAS En la jornada Número 3 Y bueno Ya en postemporada Ha sido Un caballón de batalla El joven Radamés Robledo Entre Julio Gutiérrez Y Radamés Robledo Se han encargado Del cuerpo De picheo Del equipo De Japá Aquí Entra en acción Radamés Robledo A enfrentarse Ariel Torres Se vendrá A enfrentar Radamés Robledo A cuarto Quinto Y sexto Uy 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 Ariel Torres Arturo Sais Y también Ante Luis Navarrete Radamés Robledo Quien obtuvo La victoria En el encuentro De la jornada Anterior Saúl En el segundo De la gran final Al obtener Siete capítulos De solamente Una carrera Tremendo trabajo De Radamés Robledo Egresado De la liga Cuyacán Humaya Firmado Por los Rojos Del Águila De Veracruz Aquí la repetición De si cruzó O no Él va Finalmente Le decretan Que si lo hizo Ahí se ve Claro La repetición Como Tenía toda La intención Torres Y ahora Todos A mover el Pollo Radamés Hacia el plato Viene con la curva La línea Hacia el jardín Derecho La pesca Bien Ariel Torres Y se envasa Con ese Con ese batazo Veamos ahora Al hombre De la triple corona El hombre Que en el segundo Capítulo Sacudió A Julio Gutiérrez Ahora viene Arturo Saiz Vamos a ver la repetición Una curva Que se queda muy cómoda Solamente Hace contacto Banda contraria Ariel Torres Con cero bolas Sin strike Le conecta Este imparable El cuarto En la alineación Ariel Torres Y ahí vemos De nueva cuenta Mira Saúl Al irreverente Al fanático Que está Literalmente Holgado En el árbol Encontró su lugar Ahí va A mí Allá la pone A viajar Arturo Pero es pan comido Para Abel Rodríguez Fly hacia el jardín Derecho Y al primer lanzamiento Retira A Saiz Ahora viene El de la palma Naborato Luis Navarrete Que fuera firmado Por los broncos De Reynosa Hoy de Tamaulipas También jugó En la liga norte De México Algunos años Este jugador Con sobradas Cualidades Luis Navarrete Y te juro Que no me arrepiento Con un imparable Luis Navarrete Se han pasado En par de ocasiones En el partido La primera Vía pasaporte En la segunda entrada Y la Segunda oportunidad Conectó de imparable Ante El lanzador Que acaba de salir Julio Gutiérrez El Navarrete Que luce El número 25 En sus dorsales El mismo Que utilizó El más grande Conronero En la historia El béisbol Barry Ponds A los de conroneros Esta semana En Washington D.C. Se encuentra Un equipo Sinaloense El cual va a disputar Un torneo de invitación En dicha ciudad Estadounidense En la capital Y bueno Resulta que estuvieron En Baltimore Para presenciar Un juego De los Orioles Donde abrió El mexicano Ante los tigres De Detroit Por ahí les tocó Saludar A Joaquín Soria Antes de que Abandonara el equipo En ese contingente Está Como representante Entre Entre el grupo Fernando Guerra Hernández Chepe Sazoeta Anda allá En Washington Roberto Zuna Padre Es uno de los coaches Marco Mendoza Es El manager Y bueno En ese equipo Están Los dos Hermanos Que son cuates De Roberto Ozuna Los dos hermanos Menores Del popular Chufito Y les tocó Ir al museo Del sultán Del bateo De Beirut Hace la banda Contraria Luis Navarrete Tranquilo Dice Abel Que aquí estoy Captura Y cayó El segundo Auro Y en ese museo Impresionante Saúl Hay además De jersey De guantes Del gran Bambino Babe Ruth Está El contrato Que firmó Cuando fue cambiado De Medias Rojas A Yankees De Nueva York Y el cual Marcó El parteaguas De aquella Maldición Que duró Decenas De años La famosa Maldición Del Bambino Donde Boston No pudo obtener Un campeonato Hasta el 2004 Cuando Barrieron a los Yankees Bueno Cuando les metieron Cuatro juegos De manera consecutiva Al haber estado Trecer en contra Y después Hicieron lo propio En la serie mundial Ante Los cardenales De San Luis Allá anda Chepe Sazueta Fernando Hernández Junto a este Combinado Sinaloense Que fue invitado A participar Allá En Washington D.C. El torneo Invitación En Se celebra En la ciudad De Washington En las instalaciones De los nacionales De primer nivel Estas instalaciones Es una academia Que tiene El equipo De grandes ligas De los nacionales Misael Reyes La pone a viajar Pero ya se coloca Con sus tenso Y todo Saúl García Pero que altura J.C. Núñez Y Radamén Robledo Consigue Obtener Un cero más Para Capag Amigos Se han ido ya Cinco y media Sigue adelante Padres Dos a uno Venciendo a Capag Como legislador Sé que hay mucho Por hacer En materia de seguridad De desarrollo económico De desarrollo social Por ello Y por más Estamos trabajando Fuertemente En el Congreso Del Estado El momento Adecuado Es hoy Súmate a trabajar Por un mejor futuro Para todos Gómer Monárez Meganoticias.mx El único portal Informativo En México Donde puedes ver Todo el acontecer De tu ciudad En video Meganoticias.mx Entérate en vivo Con los noticieros De tu ciudad O consúltalos En el momento Que quieras Meganoticias.mx Con reportes De nuestros Más de 100 reporteros Y colaboradores Interactúa con nosotros En redes sociales Meganoticias.mx El valor De estar Bien informado Este regreso A clases Necesitas Mucho velocismo Internet De máxima velocidad De megacable Hasta 100 megas De velocidad Para que bajes Lo que quieras De inmediato Comunícate Con todos Tus dispositivos Sin detenerte Comparte información Y checate Todo lo que te interesa De la forma Más veloz Que existe Contrata Internet De megacable Por solo 200 pesos Más al mes Este regreso A clases Llegale al velocismo Megacable Ya estamos de vuelta Amigos Desde el Oscar Hernández Chávez En compañía De Saúl García Les saluda Javier Sedano Quien les habla Para la conclusión Del sexto capítulo En este juego El tercero De la gran final El definitivo Hoy sabremos Quien es campeón De la edición 39 Del Béisbol De Primera Fuerza Aquí en Culiacán A batear Capac Vamos a ver Vamos a ver Si su porra Puede Alentarlos Al tal grado De Que le comiencen A batear A un Changel Ríos Saúl Saúl Que ha estado Lanzando De gran forma Va por la salida De cálida Si Ríos Y Ríos Que solamente Le han conectado Cinco imparables En cinco entradas Que ha lanzado Una por entrada Prácticamente La única entrada Que sacó En orden Fue la tercera A pesar de haber Iniciado Con base Por bola Retiro A los tres Bateadores De esa entrada Ríos Se verá las caras Ante Gutiérrez Ante José Antonio Ríos Y también Ante Eduardo El Chato Leone Entre los tres Solamente Le han conectado Un imparable Y fue el propio Raúl Quien lo hizo En el capítulo Número dos La curva Fuera De la zona De Strive Ahí en pantalla Giovanni Rivera Este bonito Uniforme De padres Justamente Igual Al que usa El equipo De las grandes ligas Así es El que suelen Utilizar En la Pretemporada El equipo De padres Este Uniforme En vivos Azul Marino Y gris Río Río Sante Gutiérrez El lanzamiento Que fue De home Y el conteo Están tres Tres bolas Y dos Estadas Ríos Quien va Por el Sexto Capítulo Le tiene La confianza Rafael Rojo Al hombre Que debutase En el 2008 Con los venados De Mazatrán En la liga mexicana Del Pacífico El batazo De Faul Que conecta La careta De Chief Empire Quien está Intacto Después de dicho golpe Intacto En el sentido De que No le dolió Absolutamente Nada De esos que sacuden Mambino Le da una tremenda Sacudida Igual muchos receptores También No sé si recordarás A este Receptor De los Tigres De Detroit Ávila Es apellida Alex Ávila Aquí le regalan La base Pase usted A Raúl Gutiérrez Atención Que viene ahora José Antonio Ríos Podrá sacarse El Espina Va de dos Nada Fly al siete Y punch En el capítulo Número cuarto Ríos contra Ríos Duelo De poder A poder A consecuencia De esos sacudidas De esos batazos De Faul Que terminan Andando en la careta Del receptor Tuvo Conmociones Tuvo Conmociones Te digo Bambino Este receptor A la postre Lo llevaría A la lista De lesionados Y después Después de eso Estuvo En rehabilitación Y después Se reincorporó Con una careta Tipo Hop Vamos a ver La repetición De lo que hizo Ríos En un juego anterior Ese batazo De gran slam De Ríos Hice Cuana Para tocar Toca la pelota Ríos Realiza el trabajo Se sacrifica Y provoca Que avance Hacia la intermedia Raúl Gutiérrez Ahora viene Eduardo El chato León Con nombre En posición De anotar Ahí está Platicando El umpire La segunda A Raúl Gutiérrez Pensó en primera instancia Navarrete En hacer su tiro La segunda Prefirió irse a la segura Y retirar En la inicial A José Antonio Ríos Para que venga A batear Eduardo El chato León Están por venir Momentos Impresionantes Dice la canción Que le entonan A El chato León Veremos entonces Si él con una línea Provoca que ocurra Así para acabar Hoy va El chato De 2-2 León Ante Ríos Abanica La recta Fulminante Y es el segundo Strike Para quien batea Posterior a él Sigue Juan Carlos Núñez Eduardo El chato León Quien Llegó a Acapac Procedente De padres Él debutó Alrededor De hace 8 años En el equipo De cocina Chiquita En el bingol De primera fuerza Aquí en Culiacán Notable La historia De este Pelotero Que él era Un destacado Jugador De fútbol Nunca estuvo Ligado A ninguna Liga pequeña Valga la redundancia Ríos Allá está Conectando El chato Fly Hacia la inicial Bueno en terreno De fútbol Termina capturando Ariel Torres Y ahí está El Segundo Out En tres lanzamientos Retira Ríos A León Económico El turno Aquí por parte De El chato León Veremos Veremos Y Lúñez Con una línea Se saca La espina Después de ese Par de pifias Y logra Que se empate El encuentro Veremos entonces J.C. Lúñez Ante José Ángel Ríos Mientras que Caliente En el bullpen De padres Juan José El ticua Ozuna Abanica la curva Y ahí está El strike En la cuenta De Núñez Hasta el momento No tiene turno legal Juan Carlos Núñez Tiene pasaporte En la segunda Y fue golpeado En la cuarta entrada Aquí con la oportunidad De producir la carrera Del empate Para el equipo De Japán Ese curvón Diabólico De nueva cuenta Amaga simplemente Núñez Mientras en pantalla Está Giovanni Rivera El intermedio A 180 pies Del plato Raúl Gutiérrez Con dos outs J.C. Lúñez Ante la oportunidad De encender El Oscar Hernández Chávez Otra vez con la curva La deja pasar El hombre que va De dos De uno nada En el juego Río Río Sabanica La recta Núñez Y se va con ella Dos y dos Hay dos Si se fue con todo En el swing Juan Carlos Núñez Ahora con dos strikes Tratará de poner La pelota en juego ¿Qué es lo que tiene que hacer Núñez? No es un bateador De poder Es más Un bateador De contacto Ahora con dos strikes Tendrá que poner La bola En juego Allá está la línea Juan Carlos Núñez Responde Sencillo Hacia el jardín Izquierdo Como de que no Ahí está Respondiendo Núñez Hombres en las esquinas Raúl Gutiérrez Está a 90 pies Del plazo Y viene ahora Cuauhtémoc El témole Con la gran oportunidad De empatar El encuentro Si buen matazo Por parte de Juan Carlos Núñez Dos bolas Y dos strikes Conecta el imparado No lo suficiente Para producir la carrera Sin embargo Alarga la entrada Para que venga Cuauhtémoc Leigh Con la posibilidad Ahora De empatar el partido Y con la velocidad De Núñez En un batazo Que Si se llega A ir al hueco Posiblemente Poner en ventaja El equipo de Japán Ahí viene El coach de picheo Tino Morales Y vemos como Se prendió La porra Del equipo de Japán Animada ahora Con El batazo De Núñez Mientras Por el equipo De padres Hay Reunión En el montículo El ritmo de Japán Los fanáticos De los acuáticos Alientan A su conjunto Saúl Y bueno Y bueno La plática En la loma De Navajo Enca Por José Ángel Ríos Quien también Quien llegó a jugar Con los putros De Tijuana Y mira Nada más Saúl García El bad boy De Capac El popular Chivote Me imagino Que ha de tener Doble salario Como bad boy Y como ambientador Que vaya Que prende A la fanaticada Con esos Danzares Muy Peculiares Sí Opacando Al mismísimo Pollo Tomás Ahí viene Hacer la competencia No le gustó Para nada Al pollo Toda vez Lo ve el club Tomateros Y lo vemos Estrenando Estadio También El popular Chivote No estrené Nada malo Al menos Ahí va El pollo Tomás Ahora se reanuda Las acciones Y sigue el peligro Para Play ball Dice Fernando Valenzuela Ahí el batazo Del Témolay Al primer lanzamiento Y En bola ocupada Se va Amigos Se fueron ya Seis completas Sale Sale Del problemón José Ángel Ríos Y Padres Sigue adelante Por la mínima Pero están ganando Padres Tiene dos carreras Capaz Tiene una Como legislador Sé que hay mucho Por hacer En materia De seguridad De desarrollo Económico De desarrollo Social Por ello Y por más Estamos trabajando Fuertemente En el Congreso Del Estado El momento Adecuado Es hoy Súmate A trabajar Por un mejor Futuro Para todos Gomer Gomer El valor El valor De estar Bien informado Este regreso A clases Necesitas Mucho Velocismo Internet De máxima Velocidad De megacable Hasta 100 Megas De velocidad Para que bajes Lo que quieras De inmediato Comunícate Con todos Tus dispositivos Sin detenerte Comparte Información Y checate Todo lo que te interesa De la forma Más veloz Que existe Contrata Internet De megacable Por solo 200 pesos Más al mes Este regreso A clases Llegale Al velocismo Megacable Se abre La séptima Entrada El marcador Está a dos carreras Por uno Arriba La novena De Japán Aquí Parte de la afición Que se da cita Cuando aquí Viene Orlando Sánchez A hablar con El umpire principal Alguna situación Que en unos momentos Más daremos a conocer Sale También El manager Del equipo De padres Y ahí están Dialogando Sobre la situación Así es la reunión Con los umpires Encabezado Por Fernando Valenzuela Bejarano Cualquier cosa Que ocurra El día de hoy Saúl Será una gran temporada Para el manager Debutante Orlando Sánchez Regresando A Acapaca Una final Después de hace Más de 70 años Y bueno Pasaron varios managers Entre ellos José Guadalupe Machado Antes de Orlando Sánchez Fue el manager Machado Que no pudo Simplemente Llevar A la última Instancia Las situaciones Sobre las Personas Que están en la barra Que hablando De José Guadalupe Machado Él fue campeón En el año 2000 En la temporada 25 Del Béisbol Capac Con el conjunto De tiendas De arte Que por cierto Está dos filas Más abajo De la cabina De transmisión Hace unos momentos Los saludábamos A José Machado Acompañado También por El Pippen Por el Pippen También El hombre Que se llevó El título De la jugadora Más valioso En la liga 35 y mayores 40 y mayores Pippen Sainz Ya A punto De iniciar En la apertura Del séptimo Capítulo Y bueno La situación Era Que si Un batazo Llega A dar Donde está La fanaticada Por parte Del jardín Derecho Y llega A interferir En una jugada Ya sea Por obstrucción Se revisará La jugada Y Determinarán Los umpires La finalidad O en que termina Mejor dicho Dicha jugada Aquí encuentra ya Pedro Velasquez De dos bolas Sin strike El siguiente Enlancamiento Es el primero Dos bolas Sin strike Para Pedro Velasquez Pedro Velasquez Se ponchó En su más reciente Turno En la cuarta Entrada Aquí ya En cuenta De tres bolas Sin strike Lanzamiento Batazo Por la tercera Base Dice No determina En el umpire Dicen que En terreno De foul Se tardó El umpire De la tercera En decretar La jugada Y bueno A fin de cuentas Terminó por ser Un matazo De foul No alega Nada El coach De tercera Base Pino Morales Y Regresará A batear Pedro Velasquez Vamos a ver La repetición Aquí sale El batazo Parecía Aquí un terreno Bueno Sin embargo Dice que no El umpire Y ahí vemos No marcaba Ni el tercera Ni el umpire Principal Ahora Se pone La cuenta En tres bolas Y dos strike Para Pedro Velasquez Regresó Radamel Robledo A la cuenta Muy cerrada La jugada En la antesala Saúl Y aquí sale El vado Al jardín izquierdo La pide El jardín Uno central Jesús García En terrenos Del jardín Izquierdo Captura el título Sí Se va La segura Posiblemente Fue lo que se dialogó En El dog out Que batazos Al hueco Del jardín Izquierdo Son del jardín Uno central Tiene mucha velocidad Jesús García Para llegarle A esos batazos Lo vimos Y en este Auto Acaba de realizar El equipo de Japán Se va retirado Pedro Velasquez Con elevado Al jardín Izquierdo Pero que fue capturado Por el Jardino central Hacia la hora José Sepúlveda Paz El primer strike Este zurdo Hoy va de dos Nada Consumiendo ahora Su tercer turno De partida Por cierto amigos Los invitamos De lunes a viernes A seguir Mega Deportes De dos A tres De la tarde Totalmente En vivo Y en directo Con la mejor Información Del ámbito Deportivo Batazo de imparable Por parte De Sepúlveda Se tiró Javier Alcaraz Sin embargo No fue lo suficiente Para realizar La jugada Se va a estacionar En la inicial José Sepúlveda Buen contacto Que hizo Este bateador Zurdo A picheos De Radamés Robledo Para conectar Ese imparable Ahora viene Y veamos Que tal luce Arturo Núñez El hombre que va De tres Nada Pero en el capítulo Número cinco Se envasó Con el segundo error Del juego De parte de Juan Carlos Núñez Aquí La repetición De la línea Que pegó Sepúlveda Y el felino Auténtico Que se ha vuelto El Nativo De Higuera De Zaragoza Alcaraz Se lanza O al gato Hacia los árboles El propio Cholo Alcaraz Y el picheo Bambino De donde lo conecta Sepúlveda Un picheo Muy abajo En la zona De strike Que finaliza En el imparable El primero De la tarde Para José Sepúlveda Aquí batea Ahora Arturo Núñez Y también Conectado Imparable Recoge Jesús García Y la liga Sencillos Aquí a Radamés Robledo Hombre en primera Y segunda Ayunaut Una vez más Le conectan Esos picheos Abajo En la zona De strike A Radamés Robledo Y a batear Ahora Giovanni Rivera El short stop Uy Le están encontrando La bola Al Rada A Radamés Robledo Hombre en primera Y en segunda 180 pies Del plato Está Sepúlveda Con la oportunidad Giovanni Rivera De la pequeña Colbacan Un jugador Con tremendas Cualidades Tremendas manos Maneja muy bien Los fundamentos Y batea A la hora cero Si ahora En este turno No Entra con intenciones De tocar la pelota Seguramente Tratará de producir Una carrera más Por el equipo De padres Ya ahora en cuenta De una bola Y un strike Y va a calentar De nueva cuenta En el bullpen De Capac Martín Ahumada Custodiado por El legendario Cecilio Zay Acosta Tiene Robledo Para Toca la pelota Allá la toma Robledo Y no va a haber jugada En ninguna En ninguna base Así que toque sorpresa Por parte de Giovanni Rivera Lo hace a la perfección Ya está llena Para el equipo De padres Que barbaridad Del toque Simple y sencillamente Espectacular Algo que nadie Se esperaba Solamente Lo tenía En la mente En la mente Giovanni Rivera Y lo ejecutó Como los grandes De Juan Unadados A los defensivos De Japac Radamés Robledo Ni nadie De los acuáticos Esperaban Que Giovanni Rivera Realizara Dicha Dicha Tremenda Jugada Esa es una picardía Una Habilidad Una Ostucia De Giovanni Rivera Tremendo Y luego La colocación Del toque Formidable Que era Iba a ser muy difícil La jugada De igual manera En la inicial Porque Robledo Captura de espaldas Al home plate Toda Su intención Era hacer el tiro A la tercera base Y es que La distancia Que llevaba El toque Era Perfecta Para hacer bajar Al lanzador Y bueno Con corredor Ahora en segunda El tercera base Es quien regresa A la antesala Para cubrir Y tratar de hacer el agua Aquí estamos viendo Que Orlando Sánchez El manager de Japac Debuta como manager Este año El año pasado El año pasado Fue segunda base Titular del equipo De Japac Participó en la pelota Profesional Con los sultanes Jackis Entre otros equipos Y fue firmado Por las medias rojas De Boston En su época Como pelotero Profesional Hoy Nuevo mayo De los Acuáticos Los tiene aquí en la pina Y ahora En estos momentos Metidos en un lío El equipo De Japac Caja llena Con un out Y a batear Oscar El Firi Torres Ya tiene un imparado En el partido El Firi Aquí Y con Tacto Que se va El terreno Ardiendo Troya El Firi Torres Con un swing Puede determinar Y clavarle El stack En el pecho A Japac Pero Nadamés Robledo Tiene la última Palabra Si le lanza Algún hechizo Que pueda Dominarlo Y aún Y eso Bami no Caja llena Y el chor Y la segunda El que cubre Segunda base Butamogle Están jugando Para doble play Es con lo que sueña Orlando Sánchez Y todo el equipo De Capac Si lo que parecía Podrían Hacer una jugada Posiblemente El cuadro cerrado Porque Torres También tiene muy buena velocidad Prefieren Jugar Al doble play Hay velocidad En los tres senderos Bambino En la tercera Está Sepúlveda En la segunda Está Núñez Y en la primera Está Giovanni Rivera Así que A mi parecer Una jugada Doble play Sería muy difícil Decir entonces Jugársela Orlando Sánchez Y la defensiva Del equipo De Capac Quien batea En cuenta de una bola Y un strike Y usar Torres Batazo de faula Una bola Y dos strike Ahora el conteo Para Torres Pero Quien tuvo Un gran partido En el primero De estos tres Cuadrangular Doblete Y sencillo En cinco turnos Para Torres En ese juego En el segundo De la serie Fue Silenciado Entre comillas Porque conectó Imparable productor También En el segundo Juego de la serie En cuatro turnos Así es Que el Pirri En total Nueve turnos Tres Imparables Cuatro Imparables Mejor dicho En los primeros dos juegos Aquí sale Batazo Por Jalín Central Va a anotar Una carrera más El equipo de padres Va a ver el tiro a home Y va a ser cortado Por primera base Así que una más Para el equipo de padres Responde Oscar Torres Imparable productor Y el partido Se pone tres carreras Por una hora Para el equipo de padres Así es Así es Este ayunado Y viene Y viene el cuarto tronco El cuarto El cuarto artillero De padres Ariel Torres Ariel Torres Hoy va de 3-1 Y el primer lanzamiento Es el primer strike Bueno Batazo Ahí por parte De Oscar Torres Por todo El jardín central Lanzamiento Que se queda cómodo Hace contacto Oscar Torres Y pone ahora Al equipo de padres A tres carreras Por una Así es que la fatídica Séptima entrada Ahora para el equipo De Japa Está Radamel Robledo En un momento En el cual Está En las cuerdas En las cuerdas Capac Un batazo De cuatro esquinas De Ariel Torres Estaría Estaría acercando mucho A padres Del Big Campeonato Viene el lanzamiento Batazo ya No puede Quedarse con la pelota Gautemuk Ley Tiene una más Para el equipo de padres Parecía Que ese batazo Está bueno Para Doble Play No puede hacer La jugada Gautemuk Una más Para el equipo de padres Y ahora Cuatro carreras Por uno Imparable Dice oficialmente El lanzador oficial Jaime Valdés Aquí vemos la repetición Con el lanzamiento Una vez más En recta Hace contacto El bateador Ariel Torres Se tiró ahí El clavado Gautemuk Ley Sin embargo No puede Retener la pelota Está bueno No puede hacer No puede hacer